¡Los pobres! ¡Mogia! ¡La mano de Tescojo! No vamos a poder tocar A ver, a ver, a ver ¿Quieres estar enfrente? Vamos a pedir por favor Seguridad de frente No podemos tocar Si no nos dan la chanza De tocar Vamos a pedir la seguridad Disfundiendo El movimiento sonido No porque no quiéramos Sino porque en realidad Se sale de control Faltaba poner Activos tus haigados El escuadrón Faltaba organización De predadores Nenas Cresci, Dani César, Isla Huaca Y se veo Conmigo ya, licenciado Vamos para allá Brincate de aquel lado El padre y maestro Para la organización De CMK El mal Y visito Vájelo contigo Para saludar A Toluca A Toluca La Sarni Princesa Destruye Toluca Sexomanía Enlanga Cervolas Enjuéva Y Rodríguez De Jero Te amo Juanito Cruzito Criselt En México Valdesa Para la ciudad De la altura Toluca BLM Organizaciones CEPTA El mal Luis Contigo La mala Sexomanía Toluca Club Minihuelvas Cariñosos 13 A ver ¿Podremos tocar O no podremos tocar? Es el gran dilema De la noche Licenciado No te agarres De la condición Por favor Por favor Por favor Licenciado Mira Mira Eso quiere decir Que no te agarres El mal Ok Saludos Los días En el corazón De Angel Ruña Otra vez Los chicos Locos Licenciado No he chido Hoy En el Pichu En el Matamoro Yo de luna Los honestos En el Pichu Yo deée Los amigos Los amigos Yo deficiencia Ministanza Respir implied Submito Los bios то Los amigos disadvantage Yo decia Submito Submito los хорош mushrooms Submito 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 La organización todos odian Chicas están visitando Que eso se me llama de la sala Los chicos pasan zapatos de la moda de la sala Aquí te va a limpar el tanguí Y yo a la montaña que hijo se me hace los siguientes Por tu de la luna, de runa sexta amarilla Ocho colocho, relleno chismapa chato Con mi zapata del pote Sabiente se ha llegado el pago a tu diá La guerra de la tierra que hijo se hace de ser Chicos tú, chichicados, marítos, niegos, las doce Chicos tú, chichicados, marítos, niegos, las doce Chicos tú, chichicados, la cantaña, las doce Chicas están visitando mi atención, otra Que llevaremos el corazón, otra Palabra con la paz Con el fin de los desalors Para enroquecer los ganes Chicos tú, chichicados, no sonidos Chicos te dicen que tu distancias Chicos tú, chichicados, no sonidos Chicos tú, chichicados. Chicos tú, chichicados, chichicados, chichichados, chichicados ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Gracias por ver el video.